bueno chavales y chavalas muy buenas muy buenos días rey sin rey vale sin rey juego que se estrena el día 13 de enero vale hoy es día si no me equivoco 3 o 4 3 3 4 día 4 de enero vale lo tenemos en formato play test de forma anticipada vale y bueno hoy vamos a practicar un poquito en el modo multi jugador modo multi jugador y vamos a practicar un poquito el tema de controlador vale que mola bastante está muy bien pero bueno tiene cierta complicación y lo único que hay que hacer es pues practicar vale así que nos vamos a ir al servidor yo siempre pongo aquí arriba esp y me salen los dos servidores que hay el sudamericano vale y el español aquí bueno la región europa zona horaria utc más 1 conductor ahora mismo no hay ningún jugador conductor jugando el controlador de tráfico hay uno en el sistema vale más nosotros que nos vamos a meter pues ahora mismo pues dos vale seleccionamos español europa y le damos a siguiente aquí te da la opción de elegir conductor o controlador vamos a elegir controlador de tráfico ahora no saldrá en donde queremos irnos vale y bueno me voy a ir a la si porque he visto un vídeo del amigo animal animal doc vale que yo ya lo conozco de hace bastante tiempo vale y y he visto que en un vídeo suyo pues que me ha servido como a efectar de tutorial me ha servido de tutorial para un poquito conocimiento porque ya os digo que no hay manual ahora mismo no hay nada entonces aquí lo que hay que hacer es probar esto probar aquello probar lo otro entonces agradecer pues las personas que hacen también los tutoriales vale y tiene un vídeo y muy bueno en youtube en su canal animal doc vale en el cual pues me ha valido bastante porque yo hace dos o tres días que tengo el juego y bueno pues me ha servido para adentrarme ahora mismo y empezar a practicar vale en galer le vamos a dar lazy y vamos a dar a jugar decir que este centro de control este punto de control tiene una consola de las antiguas podemos decir de las más antiguas si te vas a otros ya te vas a encontrar que está más informatizado te lo vas a encontrar en un en un monitor pero bueno este lo tiene aquí en un en una mesa digamos que es como una mesa de trabajo vale con todo su pinchito con todo su su botonería ahora lo vais a ver bueno pues ya hemos conducido fijaros de maquinista ya he conducido en el sin rey 173 kilómetros deseando ya el día 13 que salga vale bueno aquí lo veis nuestro punto de control vale tenemos pues todos las mire por ahí va detrás va uno lo podemos ver aquí mira ese es este que va aquí ahí lo tenemos ese es este que está aquí el 42 102 que le han habilitado la vía 3 vale la vía 3 y nosotros esta vía está ocupada ahora mismo tenemos aquí esto en rojo probablemente haya pasado alguno o lo que sea la vía está ocupada de momento esto está limpito no hay problema tenemos aquí el 42 10 42 42 10 42 que ese será este que está aquí vale 42 10 42 este va va para 42 10 42 42 un momentillo un momentillo 42 le damos al intro no sale yo creo que es 42 a ver 42 10 42 un momentillo 42 10 42 le damos al intro no pues no es ese tren a ver que yo vea pues no 42 10 42 pues no aparece en sistema muy raro vale 42 10 42 le he dado al intro y no sale bueno nada no pasa nada lo dejamos ahí tal como va y bueno nosotros ahora este que está aquí 44 40 40 40 42 44 vamos a ver esa información 40 y 44 40 42 le damos al intro este si nos sale 12 y 20 vale 12 y 20 y va de de get drabowa gorsnica vale de g o de z vale hasta lazy va hasta lazy es un cargo vale no tiene parada y y bueno pues Pues lo vamos a esperar, estamos ahí pendientes y va para DG, vale, pues este tren que va para DG, yo voy a hacer una cosita, me voy a venir aquí a la radio, voy a comunicarme con DG y vamos adelantando camino para el tren. También está despejada la ruta para el tren 44, 44, era 44, ¿no? 44, no, 44, 42, 10, 42, 42, 10, 42, vale, le damos a mandar y ahora nos contestará en qué vía, incluso nos dirá en qué vía, pero me voy a asegurar que era ese, ¿no? Sí, el 44, no, no, 44, 40, 42, 44, 40, 42, me he equivocado, ¿eh? 44, 40, 42, vale, está despejada para el 44, 40, 42, introducir 44, 40, 42, le damos a mandar a ver lo que nos dice ahora, ¿vale? Ese va a dirección de Lacey a DG, ¿vale? Que está en este lado, los trenes nos vienen por nuestra izquierda de Lacey, porque aunque nosotros estamos en Lacey, pero bueno, hay otra estación, esto es, digamos, el tema de mercancía, un punto de control y allí está la estación de Lacey principal con sus andenes de parada y tal, ¿vale? Y la dirección de DG está aquí, en este lado, en el lado derecho, ¿vale? Estos puntos que vemos rojos que ya están aflojando, ¿vale? Son el tren que ha pasado, el mercancías que ha pasado, ¿vale? Que se está alejando ahí por vía 3. Nosotros de momento nos venimos aquí, ¿vale? A ver, el tren 41, 12 tal, salió tal, y para el otro no nos han respondido nada, ¿vale? Para el otro no nos han respondido nada, bueno, no pasa nada. Y Dragoa nos ha dicho que el tren 41, 120, 41, 120, entramos aquí, 41, 120, 41, 120. Tenemos que ha salido de DG y va para Lacey, ¿vale? Para DG y va para Lacey. Pues nada, el 41, 120, 41, 120. A ver, voy a hacer una prueba, vamos a preguntarle a Lacey. Está despejada la ruta para el tren 41, 120, 41, 120, y podemos sacar incluso la vía. Si nos contesta nos puede decir por qué vía nos va a venir, a ver por qué vía, vamos, o incluso por qué vía lo quiere. Puede ser la que quiere diferente a la que viene. Vale, aquí ya se ha iluminado, va a venir por aquí, ¿vale? Vía 2, el camino está despejado, ¿vale? Viene por aquí, mira, aquí está iluminado ya esto en rojo, va a entrar por aquí por la vía 2. Vamos a esperarlo y ahora le prepararemos, cuando nos salga aquí, le prepararemos ya el terreno. Porque ya nos han dicho que lo tiene libre por vía 2, así que lo esperamos, lo esperamos con los brazos abiertos. ¿A qué hora tiene previsto pasar ese tren? El tren tiene previsto pasar por aquí a las 12, 16, son 18, va con un poquito de retraso. Va con un poquito de retraso, ¿vale? A ver, a esperarlo. Nosotros como ya le podemos preparar la vía. Pulsamos aquí, ¿vale? Y ya le hemos preparado la vía. Ya lo tenemos ahí, ya él va a llegar, no va a tener ni que detenerse ni nada. Y nos ha dicho ahora que, Lazy nos ha dicho que el tren 40, 623 ha salido a las 12 y 18. 40, 623. Pulsamos y sale del ASI, efectivamente va 12 y 18 y va para DG, no para por aquí, por supuesto. ¿Vale? Lazy DG. El 40, 623. ¿Vale? Vamos a preguntar, vamos a preguntarle aquí en la radio, vamos a preguntar en DG, está despejada la ruta para el 40, 623 y vamos allanando el camino. ¿Vale? A ver qué nos dice. Nos dice, para el tren 46, el camino está despejado, vía 1. ¿Vale? Bueno, pues, seguramente nos va a entrar por vía 1 que ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí detenido. ¿Vale? Pues nada, le abrimos. A ver, aunque allí todavía, todavía está ocupado allí. Todavía está ocupada la vía. Vemos aquí que está aquí, esto marcado aquí en rojo. Yo le voy a dar. De momento no se nos marca, porque está, seguramente la vía está aquí ocupada. ¿Vale? 40, 623. Vamos a esperar. Aquí, esto en rojo. Vale, pero eso es la vía 3. Eso es la vía 3. ¿Y este qué tren es? 40, 623. ¿Vale? Este le tenemos que hacer, si no me equivoco, un desvío, pero tenemos que esperar a que pase el que viene por allí. ¿Vale? Está despejada la ruta para el tren 44, 70, 53. 44, 70, 53. Pues la vía 3. Pues la vía no está despejada, ¿no? La vía 3 ahora mismo no la tenemos despejada. Bien, ¿qué vamos a ver? Lazy, lazy, lazy. Bloqueo de línea, tren cancelado. No se puede aceptar el tren. Este no se puede aceptar el tren. Está despejado 44, 70, 50 y 3. En vía 3. Vale, podía ponerse el motivo, pero no lo he puesto. A ver, este es que no se libera. Este es que no se me libera aquí. Vale, pero este porque hemos dicho... Vale, este ya está pasando. Cuando se nos libere esta ruta, podremos desviar a este tren. Porque este va para vía 1. Le prepararemos los cambios para vía 1. ¿Vale? La vía 1 es la siguiente. Vale, le vamos a preparar. Venga, yo creo que ya podemos... Prepararlo. A ver si deja. Vale, ya ha cambiado ahí a vía 1. Y yo creo que ahora sí podemos darle. A ver qué pasa con ese tren. Le he habilitado vía 1. Porque ese tren iba para vía 1. Y la vía 1 ahora mismo está despejada. Hay veces que se bloquea un poquito el tema de la IA. Ese tren debería de salir. Y además que le estoy dando salida. Le estoy dando salida. Esto está bien aquí. La vía. La pasamos aquí a la 1. Vale, el 40 y 4. Es que no me deja ahora mismo porque... ¿De la vía 3? Ah, bueno. La vía 3 sí está despejada. Está despejada la ruta. Vale. La vía 3 la tenemos despejada. Vale. Este va para... Lazy. Lazy. Está despejada la ruta. Vale. Para el 44. 44. 70. 50 y 3. Vale. Le decimos mandar. Es decir, que ese cambio de vía... No, no, no. A ver. Esto lo vamos a invertir. Lo que habíamos hecho. Vale. Lo cambiamos. Cambio de vía. Que yo creo que me he equivocado en un momento. Este está aquí en la 1. Este está bien. Vale. A ver. A ver si ahora nos quiere autorizar. Vale. Ahora sí. Perfecto. Vale. Vale. Me había equivocado. Me había equivocado. Vale. Bueno, ya lo vemos que ahora ese tren va a empezar a poner... Se pondrá ahora en movimiento. Vale. Este era el 4623. Que perdone. Que perdone la molestia. Que perdone la molestia. Vale. Y... Aquí que tenemos... Aquí que tenemos... La ruta despejada. Ahora que ha pasado. Buah. Lo veis. Es que está... Ahora se ha desconectado el servidor. Estas son las cositas que está pasando. Está pasando. Vale. Pero bueno. Estamos ahora mismo... Esto es una playtest. Y... Bueno. Pues son normales. Hacen reinicios de servidores. Lo veis. Ahora mismo el servidor es como si lo hubieran reiniciado. No aparece. Vale. Venga. Voy a esperar un poquito. Era cuestión de unos segundos. Y... Volveremos a entrar. Esto es lo que hay que hacer, chavales. Practicar y practicar. Vale. Yo soy ahora mismo muy nuevo en esto. Muy nuevo en esto. Vale. Porque... Yo juego mucho a Train Simulator. Juego mucho a Train Simulator. Vale. He cogido aquí también ya la máquina. Aquí en el... En SimRail. Pero... El tema de controlador no había hecho nunca. Vale. Entonces... Pues hay que practicar. Ya le damos aquí. Fijaos. Ahora mismo no sale ni el de Sudamérica. Vale. No sale ni el... Ni el servidor de Sudamérica. Tenemos ahí servidores alemanes y demás. Y polacos y franceses. Pero ahora mismo no sale... Españoles. Una puñetita. Pero bueno. Bueno. Mientras voy a coger esta llamada. Puede ser algo importante. ¿Sí? ¿Sí? No sepa que cojo llamadas de esas que son de spam. No sepa que las cojo. No sepa que las cojo porque vamos. Eh... Bueno, pues... Parece ser que... Que no aparece servidor, ¿no? ¿Qué pasa? Que no nos va a dejar jugar. Claro que no están ahora mismo los... Mira, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí. ¿Vale? Le damos a siguiente. Controlador. Siguiente. Lazy. Que es donde estábamos. Y le damos a siguiente. Venga, vamos a ver si está la cosa más o menos como estaba. Bueno, ahora mismo, de momento, aquí tenemos un tren. Tenemos un tren aquí. Este es el 2423. Vamos a ver a dónde. Esto... Bueno, 24... Mira, esto que sale aquí, esto en rojo parpadeando, es que nos están haciendo como una petición de tren entrante. Le damos aquí al botón del medio. Y creo que... Botón izquierdo, permitir dirección de bloqueo de itinerario entrante. Ya le he dado. Pero bueno, de momento, no hace nada. Botón confirmación de llegada de tren. Y bloqueo. Vale. Lo dejamos ahí. Este de aquí. El 2423. Vamos a ver a dónde va ese tren. Y si está todo libre. 2423. 2423 va de Lazy a DG. 12 y 27. Son las 12 y 28. Pues ese tren le vamos a dar... Tenemos vía libre. Vale. O incluso podemos preguntar a DG. Vale. Vamos a DG. Para el tren... 2423. 2423. Mandar. Ahora ve que nos contesta. Vale. Repito, la ruta está despejada. La ruta está despejada. Vale. La ruta está despejada. Así que nosotros vamos a coger y le vamos a dar vía libre. La ruta está despejada. Le estoy dando. Vamos a ver por qué este está en vía. Vía. Dos. Vía dos. Y le voy a preguntar. Vía dos. A ver si lo quiere por otra vía. El tren está despejada. La ruta para el tren 24123. 24123. 24123. Vía. Dos. Hemos dicho, ¿no? Dos, ¿no? Vía dos. Vía dos. 4123. Ya. Dos. Mandar. Para el tren, el camino está despejado. Bueno, entonces no sé por qué está despejada la ruta. Le estoy dando aquí. Y no, no me lo, no me lo libera. No me lo, no me lo abre. Está todo correcto. Está todo correcto. Vale. Y me dice que para el 40 y... 40672. Vía tres. 40672. Vamos a ver ese tren. 40672. Le damos a esto. Viene de DG a Lacey. Por vía. Vía tres nos ha preguntado, ¿no? Vía tres nos ha preguntado. La vía tres está libre. Vale. Le contestamos. Contestamos a... A DG. Para el tren. 4440. 672. Vía tres. Andar. El camino está despejado. ¿Vale? Me imagino que le dará paso. Pero tenemos aquí este tren. Que no nos deja. Repito. Para el tren tal. El camino... La vía tres está despejada. Esto que tenemos aquí... Vale. Este... Pero ¿por qué? No sé por qué. Este de aquí. Estoy dando. ¿Vale? Vía dos. Y no... Y no lo libera. Vale. Aquí tenemos el 407053. 407053. 40... 407053. Le damos al intro. Y no me aparece. Yo no sé por qué últimamente fallan los trenes. No salen. Bueno, pues yo le voy a dar salida. A ver si este me deja darle salida. Si no, es que está habiendo problemas en el... En el servidor. ¿Vale? Vamos a pulsarle aquí. ¿Vale? Este, por ejemplo. Fijaros. Me acaba de dar salida. ¿Vale? Ese será el que me han pedido permiso. ¿No? Este es el... El 407053. No. Este no es el que me han pedido permiso. Sin embargo, ha aparecido este. Ahora... 407053. Ya se ha puesto en movimiento el 407053. Pero este... No me da salida. Este me lo tiene aquí parado. Ya que le he pulsado. Este ya, pues se pondrá en movimiento ahora mismo. Pero nada. Este sigue aquí bloqueado. Este sigue aquí bloqueado. Este, este, este. Esto está bien. Los cambios están todos bien. Los cambios están todos bien. Está todo correcto. ¿Vale? Ah, vale. Pero este... Vale. Este lo tenemos que desviar. Según estoy viendo algo aquí, lo tenemos que desviar. ¿Vale? Creo, ¿eh? Creo. Vamos a verlo. Eh... Vamos a probar ahora, ¿eh? Vamos a probar ahora. Ahora, vale. Ya. ¿Vale? ¿Qué es lo... ¿Cómo me he dado cuenta? ¿Vale? Mira, este es el que habíamos autorizado antes. ¿Cómo me he dado cuenta de ese tema? Pues porque este iba para DG y estaba en una vía que tiene esta dirección. Dirección de DG hacia Lassie. ¿Vale? Son detalles que hay que fijarse muy bien. Y lo hemos pasado a una vía, a la vía 1, aunque teníamos que haber pedido permiso. Pero bueno, si el juego no lo ha permitido es porque puede. ¿Vale? Pero si lo queremos rolear bien, teníamos que haber pedido permiso para hacer este cambio aquí a la vía 1. ¿Vale? Lo hemos pasado de la 2 a la 1. Y ahora aquí ha pasado esto que está aquí en rojo, es el mercancía que nos acaba de pasar. ¿Vale? Ese que vemos ahí que se está... Que está ocupando ahora mismo la vía 3. ¿Vale? Está ocupando la vía 3. Así que nada, de momento la vía 3 para adelante. ¿Vale? Y aquí va este que es el que teníamos parado. ¿Vale? Es que mola, ¿eh? Esto de controlador mola bastante, ¿eh? Ahí va el mercancía y este va ahí, velocidad reducida. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues hemos logrado aliviar un poco la congestión. Ahí ya está haciendo ahí su cambio de vía. Ahí lo vemos. Perfecto. Y podemos dar una información. De vez en cuando conviene, pues, informar a Draboa. ¿Vale? Y decirle, por ejemplo, pues, que el 24-123... El 24-123... Eh... 24-123... Ha pasado por aquí, pues, a las 12.34 más o menos. Le quitamos un minutillo. 24. Y le decimos mandar. Esto es información de cortesía. ¿Vale? Y el otro que era el... El otro era... ¿Cuál era el otro? Ya es que lo tengo hasta fuera de... Tengo fuera. Ah, el 44-70-53. 44-70-53. Pues, también podemos hacerlo. El 44... 44-70-53 a las 12.35. ¿Vale? Ya le hemos informado. Vale. Ahora nos ha dicho LASIK el 40-70... Ah, bueno. Eso no lo ha dicho. Eso yo no lo... Vale. Sí, lo he dicho yo. Lo he dicho yo a Draboa. ¿Vale? Está bien. Y Draboa nos dice... Eh... Repito... Eh... Salió a las 12.35. ¿Vale? Como con una confirmación. Bueno, ahora mismo... ¿Qué tenemos por aquí? A ver. El 24-123 que se está alejando. Y el 40-70-53 que se están alejando los dos que van para DG. ¿Vale? Es que lo de DG es por el tema de que hay que decir... No hay que decir Draboa, Goznikak a momento. Y es un coñazo. ¿Vale? Y... Me resultó curioso que el amigo animal le decía DG. Y digo, pues mira. Pues sí, lo podemos llamar DG. Yo también lo voy a llamar DG. ¿Vale? Bueno, ahora mismo está todo esto controlado. Podemos ver un poquito el horario. A ver qué tenemos. Le damos aquí a limpiar. Clear. ¿Vale? Y vamos a ver, por ejemplo, cositas entrantes. Cositas entrantes. Por ejemplo, tenemos aquí a las 12.43. Desde Lazy a DG el 14.119. Pues esto va a ser lo siguiente. A no sé que alguno de estos que están aquí vengan adelantados. Aquí tenemos ahora unos cuantos de trenes. A 12.43, 12.45, 12.48. ¿Vale? Desde Lazy a Draboa. Quiere decir que nos va a entrar... Pues por aquí. ¿Vale? Nos va a entrar por aquí. Por este lado. Nos va a entrar por ese ladito. De momento. Esperamos. ¿Vale? Esto es lo que tiene, pues, que hay que... 14. Y a uno sale. Sowersi. ¿Vale? Estaba viendo aquí el chat aquí abajo. 14.119 entrando. Esto es Sowersi. Yo no tengo nada que ver con Sowersi. Sowersi. 24.22.23 salida dada a Lazy. Aquí hay uno que me ha dicho a Lazy, pero a Lazy seguramente a la estación. Esta información que ha puesto aquí a Lazy LA será a la estación. ¿Vale? Porque ese es 24.22.23. 24.22.23. Vamos a verlo. Aquí. 24.22.23. Aquí lo tenemos. Ese es a las 12.56 aquí. Aquí en... ¿Vale? Ese no tiene nada que ver con nosotros de momento. Hasta más para adelante. Vendrá aquí a las 12.56 del tren que ha informado ese compañero de varios puestos de control más atrás. ¿Vale? No son los colindantes. No son los que están colindando con nosotros. El 20. Pero bueno, siempre es buena información. ¿Vale? Porque aquí, por ejemplo, pues él ha puesto ya que ha salido a las 12.35 de Sowersi hacia Lazy. Después de Lazy vendrá aquí. ¿Vale? Sin que de momento... De momento esto está todo con calma chicha. Calma chicha. Nos relajamos. Bueno, también podemos... Aquí tenemos un dispositivo para encender las luces y apagarlas. ¿Vale? Podemos acercarnos a la luz. Conmutar la luz. ¿Vale? Se apaga o se enciende. Y aquí pulsamos y salimos del edificio. Podemos... Mientras ahora que está la cosa tranquila... Pues podemos salir un poquito de aquí del puesto de control. Aquí vemos a estos colegas. Podemos unirnos a ellos. Saludarlos. ¿Vale? Están aquí charlando en la estación. Y bueno... También podemos irnos... Aquí un poquito afuera. Fumarnos un cigarrito. El servicio. Y tenemos ya... Ahí tenemos una información ya ahí. El 14.119. Vamos a ver. Vamos a entrar. Para entrar no hace falta ir andando. Podemos ir andando o tal. Pero bueno. Le dais al 1 y entrais. 14.119. Vamos a ver información de ese tren. 14.119. Le damos al intro. Desde Lazy a DG. ¿Vale? Bueno. Y tiene 12.43. 12.43. Bueno. Pues va en hora. Según esto. Pero de momento... No tiene aquí. Todavía no nos sale aquí. ¿Vale? Viene a 120 kilómetros hora. Tiene el siguiente semáforo en rojo. En rojo. Perdón. En verde. Y lo único que podemos hacer nosotros... Va de Lazy a DG. Pues lo único que podemos hacer, por ejemplo, es preguntar a DG. Si la vía va a estar despejada. La vía va a estar despejada a la ruta para el tren. Y le ponemos el tren aquí. 14.119. 14.119. ¿Vale? Y le damos a mandar. No le he preguntado vía. Solo le he dicho si va a estar despejada. Vale. Tren 40. Ahí. DG ha cancelado ahí un tren. No lo sé. Pone ahí DG. Está cancelado. Para el tren 14. El camino está despejado. En vía 1. Bueno. Pues ya sabemos que va a ser por vía 1. ¿Vale? Ya sé que va a ser por vía 1. La cosa es que si nos entra ahora él por vía 2. Nosotros lo tenemos que cambiar. Lo que hicimos antes. Lo tenemos que cambiar a la vía 1. Ya mismo va hasta aquí porque Lazy nos ha informado. La estación de Lazy nos ha informado. Aquí al puesto de control de Lazy. Que el tren ha salido a las 12.41. Así que ese. Pues tiene que venir por aquí. ¿Vale? Ya mismo lo veremos por aquí. Debe de estar cerquita. ¿Vale? Pero bueno. Aquí lo esperamos nosotros. Mira. Ya lo tenemos aquí. Aquí está ya. 14.119. Le habilitamos. A ver un momento que me he cambiado. Está en vía 1. Está correcto. Pues habilitamos la vía. Ah, pero un momento porque yo cambié la vía antes. No la he puesto en su sitio. La vía 1. A ver. Aquí. Esto está bien. Vale. Pero esto que está aquí. Esto que está aquí. Ya. Este es vía 1. Vale. Vía 1 sí. Pero aquí hay una cosa. Este cambio lo voy a. A quitar. A ver si es el que está dando problema. Vale. Y vamos a probar ahora. Vale. Perfecto. Era ese problema. ¿Vale? Era ese problema. Estupendo. Pues ya. Tenemos ahí. El 14.119. Va a partir. Pasará ahora por aquí delante nuestra. Ya viene allí. Viene a estar cogiendo velocidad. Fijaros como viene el tío. Es un bot. Está manejado por la IA. ¿Vale? Pero tenemos ahí otro tren ya. 24.22. 23. 24.22. 23. Vamos a ocuparnos de ese. Bueno. Vamos a darle información a Draboa. Sobre el 14.119. 14.119. Le demandamos. Para que vea que está pasando por aquí ahora mismo. Ahí lo lleva. Perfecto. Y vamos a ver. Vamos a coger información del 24. 22.23. 24.22. 23. Le damos al intro. Lo tenemos aquí. 12.56. Es la hora de llegada aquí. Viene de DG. Y va para. De Lazy. De Lazy. Perdón. A DG. De Lazy. A DG. ¿Vale? Bueno. Ese tren todavía. Ese tren todavía. Mira. Ahí va. Este ya. Este va ahí para adelante ya. Sin perder tiempo. Perfecto. Y ese tren ahora mismo. El 24. 22. 23. Lo tenemos ahí. Según esto. ¿Por qué vía? ¿Por qué vía? Está despejada para el 40. Está despejada la ruta para el 40. 672 en vía 3. Bueno. Pues la vía 3. Está despejada. ¿Vale? Así que. Vamos a comunicarle que está despejada la vía 3. A Draboa. Y nos mandará un tren. Está despejada para el tren. El 40. 672. Vía 3. ¿No? Vía 3. Le damos que está despejada. El camino está despejado. ¿Vale? Bueno. Y ahora vamos a ver lo que pasa con el. Con este. Con el 24. 22. 23. Bueno. Este lo mismo está detenido en algún lado. Porque este hemos dicho que pasaba. Este pasaba a las. 56. De momento no me voy a preocupar porque quedan 13 minutos. Y además va desde Lazy. Ya nos aparecerá. Vamos a ocuparnos del. Tren 40. 672. Cancelado. Porque lo ha cancelado. Le he dicho que estaba libre. ¿Vale? Y me ha puesto ahora cancelado. Bueno. Pues nada. Él sabrá. Porque la. La vía 3. Está. No está aquí parpadeando. Puede ser porque ha cambiado el. El sentido. Puede ser porque ha cambiado el sentido. Imagino. Habrán hecho ello. Está despejada la ruta para el tren. Ahora nos pregunta el. Tren 66 44028 en vía 4. Bueno. La vía 4 la tenemos despejada. ¿Vale? La tenemos despejada. Venga. Le voy a contestar. A Drabagua. ADG. Que la vía. 4. Para el tren. 64. 64. 40. 28. Vía. 4. Está despejada. ¿Vale? Para el tren. 64. 40. 28. En vía. 4. Está. El camino está despejado. Está despejada la ruta. Ahora para el. Para el 42. 124. Vía 3. 42. 124. Vía 3. La vía 3. En principio está despejada. 44. Venga. A este. Para el tren. 42. 124. Me está mareando. Me está mareando. 42. Yo creo que esto es un. Post o algo. Está. Hay algún problema ahí. Porque no deja de. De marearme. ¿Vale? Está despejada para el 40. A ver. Repito. Para el tren 42. Me está preguntando. Dos números de trenes. La misma vía. Está despejada. Para el 40. Y 172. Está despejada. Para el 42. 124. Mira. Lo siento. No le viene a contestar. Está tocando los bolines. 24. 22. 23. Pero es que. Está parado. El 24. 22. 23. Está ahí parado. 24. 22. 23. Era el que vimos antes. Es que no le voy a dar cuenta. Porque eso. Muchas veces. La IA está dando problemas. 24. 22. 23. De Lazy. A Draboa. Pero se está ahí detenido. Está detenido. Es que yo no lo tengo todavía en mi panel. 24. 22. 23. Yo le voy a preguntar. Pues mira. Le voy a dar yo un poco de lata. Está despejada para el 24. 24. 22. 23. La vía 3. La vía 3. No. La vía 3. No. No sé por qué vía va a venir ese tren. La vía 3. La 1. La 1. La 1. Está despejada la ruta. 24. 24. 24. 22. 23. Vía. 4 no hemos dicho. 4 no. Hemos dicho vía. La 1. La 1. 2. Joder. A ver. Acabo de mirar. 24. La vía 1. La vía 1. Nada. 4. 22. 22. 3. 1. ¿Qué me dice? Para el tren en vía 1 el camino está despejado. Vale. Vía 1 camino despejado. Yo podría abrir, pero no quiero abrir. Es que lo voy a hacer cuando esté aquí el tren. Es que no lo tengo, no lo tengo aquí en pantalla, en mi panel, todavía. Todavía no lo tengo en mi panel. Aquí ya tengo recibiendo algo, aquí de que esta vía está ocupada. Esta vía va en dirección de DG hacia Lazy, ¿vale? La vía 4. La vía 4. Este es algún tren de los que me ha preguntado ante este en vía 4. En vía 4. Me ha preguntado ante aquí. A ver cuál era el que me había preguntado en vía 4. Que me ha preguntado en un momento por los mismos trenes en la misma vía. Aquí, repito, el tren 64, 40, 28. 64, 40, 28, ¿vale? 64, 40, 28. 64, 40, 28. Le damos al intro. Vale. Y aquí nos sale que viene desde DG hacia Lazy. Podría ser correcto. 12, 48. Más o menos la hora. Es un cargo. Un mercancías. Y bueno, pues puede ser que venga por la vía 4 que está aquí. Yo le contesté que sí. Contesté varias veces que sí. Así que... Suárez. Sí, 35. No debo. El 24, 22, 23 sigue parado ahí. Pero lo mismo lo tiene parado otro controlador. O la IA. En otro punto. Porque ese tren tiene que pasar por aquí 56. Entonces, yo no voy a manipular nada. Porque es que no lo tengo en pantalla. Lo tengo ahí en el... En el de esto. Pero es que pone aquí que se encuentra a 12 metros. El tren 42. Mira, DG me está dando un por culo. 42, 124. Cancelado. El 64, 40, 28 salió a las 12, 46. Ha dicho DG. Ese va a ser el que viene por aquí, por la vía, por esta vía. Pero bueno, a ver si nos aparece. Muchas veces yo lo que hago cuando la cosa veo así en que se está como atorando o tal. Lo que hago muchas veces es me salgo del servidor y vuelvo a entrar. ¿Vale? Entonces, si hay algún ataque, algún algo. Pues la IA lo maneja en un momento. Pum, pum. Y te deja esto liberado. Pero bueno, de momento. Para el tren 42, 124. La vía 3. El camino está despejado. Leifin nos pregunta a nosotros. Pues yo le voy a decir que sí. Porque la vía 3 la tenemos despejada. ¿Vale? La vía 3 la tenemos despejada. Entonces, 42, 124. 42. 42, 124 creo que era, ¿no? 42, 124, vía 3. Y le mandamos. Despejada. Despejada. Oye, me está, me está volviendo loco. Para el tren 24, 22, 23 en vía 1. El camino está despejado. Vale. ¿Está despejada la ruta para el 41, 22 en vía 4? No, la vía 4 precisamente no la tenemos despejada. La vía 4. Ahora mismo entrando aquí 1. La vía 4 está entrando ahora mismo el 64 tal. Así que el 41, 22. Espere. 41, 22. El bloqueo de línea. El tren llegó. Tren cancelado. No se puede aceptar. El tren 41, 22 en vía 4. Ocupada. El tren no puede ser aceptada. Envía una vía ocupada. Vale. Le damos a mandar. Y han cogido y ha cancelado el tren. Vale. Bueno, vamos a ver este. Vamos a ocuparnos de este que lo tenemos ya aquí cerca. Este hemos dicho que era el 64, 40, 28. Va para DG. Vale. Y 64, 40, 28. 64, 40, 28. Le vamos a preguntar a Lazy. 64, 64, 40, 28. Vale. Le preguntamos vía 4. Vía 4, ¿no? Vía 4 era. ¿Por dónde viene ese? No. Viene por la vía 4. Viene por la vía 4. Joder, que se quita esto, tío. Está despejada la ruta 64, 40, 28 y a 4 mandamos. ¿Vale? Y ahora si nos contestan correctamente, pues abrimos vía. ¿Vale? Para el tren en el camino está despejado. Pues le abrimos la vía. Ya está abierta. Así que pasará. Ahora, ¿vale? Y perfecto. Vale. SS. ¿Qué más? Tren 4122 cancelado. 4122 cancelado. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. No hay nada. Sin problema. Esto está correcto. A ver qué más tenemos en el horario. Guiamos. Y nos debe de venir a las... Bueno, aquí está el 64, 40, 28. Que este ya va a pasar ahora mismo. Y después tenemos aquí el 4122 que va de G a Lazy. Y la ha cancelado. Después tenemos otro. El 44, 22, 23. Que va de Lazy a DG. A I56. Que ese es el que está bloqueado ahí. Ah, pero ya. Ya, a ver. No, no. Sigue bloqueado. El tren sigue bloqueado ahí. Carnada. Botón de bloqueo. Botón de bloqueo. Vale, ahí va el que hemos hablado. Este es el... Este es el... 64, 40, 28. Nos venimos aquí. Informamos a Lazy. 64, 40, 28. Y le damos a mandar. Para que sepa que ese tren ha pasado por aquí hasta ahora. Vale, ese va allí. Esto aquí. Todo esto. El tren 64. Tren 41, 22. Cancelado. Y... Vale, Lazy nos dice que el tren es 40, 120. Lazy nos ha dicho que el 40, 125 ha salido a las 12, 55. 40, 125. Vamos a ver ese tren. Información sobre él. 40, 125. Y ya preparamos aún cuando veamos. Vale, lo tenemos aquí. Y va desde Lazy a DG. Vale, 40, 125. Pues vamos a preguntarle a DG. Para el tren... Está despejada la ruta para el tren 40, 125. Andar. Ahora nos dirá... Está despejada la ruta para el tren en vía 4. Está lo que yo he preguntado. Vale. Bueno, a ver. Ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos ya... Este es el 40, 125. Vale. 40, 125 que va por vía... Lo tenemos aquí en vía 1. Vale, tengo en vía 3 esta... Vía 3. El camino está despejado. En vía 3. Eso nada de vía 3. Yo le voy a dar paso. Este no va por vía 3. Este va por vía 1. ¿No? A ver. Vía 1. Vía 1. No vía 3. Vemos por aquí. Vale. Ese ya le van a dar paso. Ahora cuando pase por aquí... ¿Qué va a pasar? En breve. Ya viene ahí. Míralo. 40, 125. Haciendo pasada por aquí. Vamos a comunicarlo. ADG. 40, 125. 40, 125. Le mandamos. Para que tenga esa información. ¿Qué más por aquí? Vale. Nos dice ahora aquí... Dice... Repito. Para el tren 42, 124. En vía 3. El camino está despejado. Está despejada la ruta para el 40... 40, 672. 40, 672. Está despejada, hombre. 40, 672. Vía 3. Despejada. Le mandamos. A ver lo que hace. Otra vez preguntando. 41, el tren 41, 20... Es que va como con retraso. Ahora me ha salido ahí lo del tren 41, 22. No puede ser aceptado. Vale. Repito. Para el tren 40, 600. Está despejado. Y ya te he respondido que está despejado. Vale. Ahora tenemos otro tren ahí que lo estoy viendo ahí en el... En el display. Vale. Ese es el que se está alejando. Y esto aquí. Vale. Información. Quiero información sobre el 644. 0, 28. 644. 644. ¿Qué más era? 644. 0, 28. 0, 28. Le damos al intro. Vale. Tren que sale de DG para Lazy. De DG para Lazy. Vale. Vale, 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 vale. Me deje para Lazy. le dejé para Lazy no sé por qué vía va a venir aquí tenemos 40-125 este es el que se está alejando y vamos a ver, vamos a esperar ese tren está en movimiento tiene un semáforo amarillo pero seguimos teniendo bloqueado ahí a este este está bloqueado al 24-22-23 ese está bloqueado donde sea mira, ya aquí tenemos este es el que se está alejando el 40-125 el 644-028 644-028 hemos dicho que va para Lazy 644 vamos a pedir información vamos a comunicarnos con Lazy está despejada la ruta para el 644-6 440-20 48 que nos comunica que nos dice bueno a esperar Lazy me contesta vale bueno ese tren viene a 40 km por hora cuando lo tengamos más cerca lo gestionaremos pero esto que parpadea esto no sé por qué parpadea aquí en blanco esto parpadea aquí en blanco lo estoy viendo botón de salida vía derecha botón activación bloqueo de línea solicitar dirección de bloqueo de vía de salida esperar cierre de vía no lo sé yo lo que es está parpadeando voy a hacer que nos están pidiendo vale bueno ya le he dado ahí se ha puesto en blanco fijo ya ya no está parpadeando y creo que es como que lo hemos puesto disponible ahora veremos ahora veremos y nada no me ha contestado Lazy no me ha contestado pero es que tampoco aparece ahora en el es como si ha desaparecido ese tren qué pedazo de día tenemos y bueno esto se ha tranquilizado todo ha tranquilizado la cosa mira otra vez lo tenemos ahí parpadeando otra vez se ha puesto ahí parpadeando no lo sé el 24, 22, 23 ese sigue ahí parado bueno voy a ver el horario a ver qué hay por ahí 12, 50 este se canceló este dijo Draboa que se había cancelado el 41, 22 y después tenemos ahí 57 el 42, 124 que va de DG a Lazy 42 124 vamos a ver está la ruta despejada está despejada la ruta para el tren 24, 50, 43 vamos a ver la vía 4 yo la tengo despejada totalmente entonces voy a darle aquí y le decimos que para el tren 24, 50 24, 50 43 vía 4 despejada qué problema hay con la vía 4 la vía 4 no me está entrando ninguno está bien está en dirección repito repito ya te he contestado otra vez le he contestado y me dice y me repite no pues te voy a repetir yo para el tren 24 50 43 vía 4 andar podría decirle otra vía lo que qué vía le digo voy a decirle la vía repito y nada le contesto y me dice repito en vía 4 ya está aquí yo a lo que te dé la gana la vía 4 la vía 2 podría yo decirle vía 2 en vez de la 4 podría decirle vía 2 voy a probar voy a probar acceso aquí estamos para probar venga vamos a probar le voy a mandar por vía 2 a ver si se decide está despejada la ruta no esto no esto no es esta para el tren 24 50 43 le voy a decir vía 2 vamos a ver lo que me dice ahora vale repito para el tren el camino ahora me pregunta envía 2 mira yo no le contesto más tío yo no le contesto más porque lo que me está mareando o se está quedando conmigo pensará que es el día de los inocentes y se está quedando conmigo entonces no le voy a no le voy a contestar ya nada porque mira el tren aquí acaba de cancelar otro tren tren 40 672 vale también puede ser que yo esté haciendo algo mal pero creo creo que que no mi conocimiento no es mucho pero bueno hasta aquí más o menos esto creo que funciona así el 41 está despejada la ruta para el tren 41 22 en vía 3 vale está despejada si es que ya se lo he dicho antes para el tren 41 22 vía 3 y le estoy diciendo pero es que no manda no manda ningún tren no manda ningún tren y me vuelve a preguntar le contesto y me vuelve a y ahora al otro al 40 172 también envía 3 mira cuando yo esto se pone así de esta forma yo hago esto volvemos al menú principal porque yo creo que que lo que está es mareando la perdí creo que está mareando la perdí entonces me vengo de nuevo aquí a multijugador pongo aquí SP a buscar y no sale nada mira aquí ha salido vale aquí controlador de tráfico seleccionamos lazy y le damos a jugar muchas veces esto es como esto es como al final como un reinicio es como cuando un ordenador da por culo lo primero un reinicio venga ya estamos aquí el 42 1044 no puede ser repito para el tren 24 22 seguimos con las mismas seguimos con las mismas vamos a ver lazy repito para el tren 24 22 23 en vía 3 el camino está despejado el 14 23 también vale está andando el 24 22 23 viene andando ahora el 24 22 23 que antes estaba bloqueado vale ahora viene y por lo que veo esto está todo igual no hay nada diferente vale el 24 22 23 tiene un semáforo rojo eso sí a kilómetro y medio 24 22 23 vale 4 22 23 que va de lazy a de g ese nos va a venir por la izquierda ese nos va a venir por la izquierda y después por aquí por la derecha ahora mismo hay dos vías ocupadas vale está despejada la ruta para el tren 41 22 en vía 3 vamos a empezar otra vez como antes 41 22 42 22 vía 3 y le vamos a mandar ya más veces no le voy a repetir repito sigue preguntando va pregunta y pregunta vamos vale tenemos ahí el 42 10 44 mira ya tenemos uno aquí que no nos habíamos dado cuenta lo tenemos aquí en vía 3 el 24 22 23 por fin vale 24 22 23 y este vale este lo vamos a tener que desviar de vía porque el 24 22 23 va para 24 22 23 va para DG y en esta vía en la 3 ahora mismo no puede ir a DG vale así que le vamos a mandar pasa que tenemos también aquí este vale un momentito porque ahora hay que pensar aquí vamos a ver si me deja en esta misma vía no me deja vale pero este es un 14 23 vale 14 23 venga le vamos a dar salida a este y ahora luego le daremos al otro hay que hacer aquí un cambio de vía vale hay que hacer aquí un cambio de vía voy a intentar hacerlo aquí vale ahí y le vamos a habilitar ahora vale y el otro va a tener que esperar ahora mismo el 14 23 va a tener que esperar podríamos haber mirado horario a ver cuál está más retrasado más adelantado vale pero bueno en principio este ya que se vaya que este está bloqueado este tiene que ir con mucho retraso porque este estaba bloqueado ahí antes y ahora tenemos aquí el 14 23 vale y ahí Draboguagosnikas ha quedado en un bucle nada más preguntando trenes vale 14 23 ahora le contestaremos a alguno para que haga lo que quiera vale de Lazy a DG de Lazy a DG vale a las 13 y 11 ese lo podemos parar ahí vale ahí va una máquina sola lo podemos parar el 14 23 hasta que nos libere la vía hasta que nos libere la vía este vale y el 24 22 23 24 22 23 le decimos que ha pasado por aquí ya que ha salido vale y ahora este lo vamos a ver esta mira DG sigue ahí preguntando trenes números de trenes y salidas vale pues él sabrá mira aquí tenemos este vale antes estaba esto aquí como parpadeando yo le di aquí este botón del medio que es para para que nos deje pasar vale y aquí tenemos el 42 10 44 vale 42 10 44 vamos a ver este tren 42 10 44 42 42 42 10 44 no pues no será 42 10 44 42 10 44 correcto 42 10 44 vale 42 10 44 a ver que eso nos libere la la vía vale hasta que no se nos libere la vía allí no podemos darle paso a este a este que tenemos que aquí el 41 el 1423 y este que pasa aquí que el semáforo lo tiene en vale este lo más seguro es que vale este vamos a hacer una cosa vamos a porque este va por vía 3 este va por vía 3 vale ahí ahora le damos está bien bien vale este esto que es lluvia o que es esto ah un mercancías que va por ahí detrás vale pues ese ya es el vale ahí 42 10 44 42 10 44 el 1423 ya podemos darle salida o no todavía no podemos darle salida todavía no podemos darle salida vale vale ya le hemos dado salida vale al 1423 ya se pone en marcha el 1423 ya se ha puesto en marcha vale y este a ver que hace este este tren va para 42 1044 42 1044 es que no me da información 42 1044 no me da información es como si no existiera vale voy a limpiar a ver si no nos sale aquí 42 1044 hay un 1045 hay un 42 1045 va a ser ese 42 1045 que está eso equivocado le preguntamos está despejada para el 42 1045 vía 3 vamos a mandar ya ha pasado vale que me dice repito para el tren está despejada la ruta para el 40 40 y este este sigue en lo suyo DG sigue en lo suyo vale este cual es el 24 5043 24 5043 24 5043 vale este es el que vimos antes que ya lo vimos este va le abrimos paso vale y aquí que tenemos el 40 672 40 672 tenemos despejado le abrimos paso también que lo teníamos ahí retenido vale pero este de momento no me abre 40 672 en un momento quiero información sobre ese tren 40 672 40 672 lo voy a poner aquí para filtrarlo 40 672 le damos al intro va de DG a Lexi vale el 40 72 y porque está aquí parado entonces 40 600 40 672 tenemos como dos trenes vale está despejado cambios de vía cambios de vía también 40 670 está bien está bien está bien está bien que no me ah pero aquí vale aquí aquí pasa algo vale lo tenemos que mandar claro lo tenemos que subir hasta que no nos libere ahora este tren hasta que no pase este y se nos libere no podemos dar paso porque tenemos que cruzarlo de vía 24 50 43 este se tiene que alejar y estos tenemos que hacerle aquí un cambio de vía a la vía a la vía a la vía 4 a la vía 4 cuando yo creo que tendría que mirar para el otro pero aquí estamos este que viene aquí es el a la vía 4 hasta aproximadamente el otro a la vía 4 se no llora a la vía 5 se no lloko no vía 5 ahora el 340 625 salió a las 13 y 18 vamos a ver que este se vaya más para adelante el largo tela y liberaremos ahí arriba y este lo seguimos teniendo aquí parado este tren por qué está aquí parado ¿a dónde iba el 420 1044? 42 y es 44 es que este no tiene ni ruta es como si se quedara ahí no tiene ni ruta ese tren pero una cosa le voy a meter no hace nada vale, mercancías ha pasado y nosotros ahora vamos a cruzar este lo vamos a cruzar aquí lo cruzamos y nos esperamos porque todavía no nos va a dejar porque está ahí por delante ese tren vale, aquí tenemos uno este es el 40625 40625 este le vamos a abrir tenemos ahí parado a ver si me deja vale, me ha dejado esto, ese le damos salida que es uno que se quite ya de en medio y vamos a probar ya si podemos si podemos aquí, aquí que hay este es el 245043 vale, ese va a salir por vamos a ver 40 245043 4 245043 245043 no me da no me da información de ese tren el 24 mira, ahora no está ahora es como si hubiera desaparecido vale, ese será 4625 vale, vamos a ver que yo me entere nosotros queremos darle salida aliviar ya este tren este tren va en esa dirección y lo tenemos que pasar ahí venga, vamos a darle a ver si nos deja de momento no deja por lo que sea subida bien, la línea está bien está aquí está aquí está aquí está aquí para que coja para acá vamos a probar si lo podemos subir aquí vale, pues ya está por esa vía vale por esa vía perfecto ya se va desatacando esto esto es un poquito de paciencia chavales y la práctica pues al final pues te va haciendo sortura ya se ha puesto en movimiento ya se ha puesto en movimiento ahora lo veremos pasar por aquí mira, viene ya por allí vale vamos a dar información de este tren vamos a comunicar al AC el 40672 al AC 40600 40672 ha salido ha salido de aquí que nos perdonen un poquito que lo hemos tenido retenido igual que tenemos retenido a este pero es que este no aparece ni en el control este no aparece ni en el control lo dejaremos ahí lo que pasa que ahí nos está ocupando eso vale mira aquí viene este va a hacer ahí el cambio de vía ahí está cambiando y ahora hará el otro cambio de vía vale ahora está efectuando también el otro vale y ahora nos pregunta este es que eso está atorado Drabowa no deja de preguntar constantemente salidas de trenes no le contesto porque no este cual es el 40 ahora tenemos otro aquí vale tenemos otro aquí pues también lo vamos a ver este otro que tenemos aquí es el 40 pues que aquí hay dos o tres trenes aquí amontonados vale ahora mismo eso estará ocupado vamos a hacer las cosas un poquito con paciencia 40 172 ¿cuál era? vale 40 172 vamos a ver ese tren a dónde vas a ver si podemos sacar la vía 40 172 le damos al intro este tren va de DG a Leisy 40 172 vamos a preguntarle a Leisy 40 40 172 a ver si nos dice la vía la vía Leisy vamos a ver si le sacamos la vía vale está en vía 2 vale quiere que lo mandemos por vía 2 vale pues por vía 2 tenemos que quitar aquí este cambio hay que quitarlo vale y la vía 2 si no me equivoco es esta hay que quitar este cambio también vale y lo quiere pues por la vía que está ahora mismo el tren vamos a ver si lo hemos hecho correcto no pero no no le da no nos vale ¿por qué? porque la vía 2 si no me equivoco tiene la flecha para acá vale entonces no nos deja yo lo voy a mandar por otra vía vamos a intentarlo por la por la la colindante la vía siguiente aquí vamos a mandar a ver si nos deja por esta vale esa lo más seguro es que no nos deje o ahora lo vemos y lo vamos a mandar por la vía de antes también entonces ahí a ver si deja ahora entonces no deja 40 40 10 44 vale no deja porque todavía está aquí este tren vale este todavía se está alejando o está parado ahí nada poco a poco hay que esperar hay que esperar vale la vía 2 la tenemos aquí vale 42 y tenemos aquí tenemos unos cuantos atascados es que tenemos aquí unos cuantos de tren atascados que le tenemos que ir dando salida y es que no sé yo podría habilitar una vía de estas pero no sé hacerlo tampoco todavía con mucha certeza vale porque ahora mismo yo no sé cambiar este enclavamiento no sé cambiarlo podríamos dejar un enclavamiento de esto liberar bloqueo de línea botón de permiso bloqueo de línea botón de activación solicitar voy a probar voy a quitar esto pero bueno no creo todavía está este ahí detenido el 40672 todavía está ahí detenido aquí tenemos cuatro trenes ahí uno detrás de otro hemos atorado esto la que hemos liado aquí y este está parado ahí no pero es que no sé por qué bueno estamos aprendiendo estamos aprendiendo aquí nos sale ahora el 24125 ese por lo menos esta dirección le damos paso pero este por qué no se va a dios este que es el 40672 a ver ese tren me tiene atascado eso el 40672 40672 me tiene atascado el tema vale dejé a Lazy y por qué está atascado ahí está parado ya tenía que haberse ido que la que me está liando vamos vale aquí va este que le hemos dado salida ya está parado es que está aquí parado es que está aquí parado este tren que me está atascando todo me está atascando todo vamos soy muy cabezón y es ahí parado soy muy cabezón voy a salir y voy a volver a venir aquí que yo soy así porque bueno esto también está en prueba y no se sabe tampoco si bueno eso es un problema de la IA bueno puede ser también porque yo no sé porque no tengo todavía el conocimiento adquirido vamos a ver dónde está el servidor España1 aquí está pero lo vamos a adquirir el conocimiento lo vamos a adquirir y si lo vamos a jugar si algo tengo es eso es que soy pum 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 machacón mira ahora mismo están los cuatro ahí ahora hay uno de ellos que tiene incluso un jugador el 40172 tiene un jugador pero este este sigue ahí atacado este sigue ahí atacado aquí hay cuatro atacados 425 vale por ahí detrás va el mercancía vale mira ahora este está ya andando este estaba bloqueado ahí vale ahora está cambiada esta flecha aquí está cambiada que antes no estaba tengo que enterarme cómo se cambia la dirección de las flechas de los enclavamientos venga ya ahora mismo se está aliviando esto se tiene paso ahí a la vía 3 como yo quise darle antes mira 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 poco a poco ya van pasando ya van pasando vale 4122 vale y si pruebo yo a pasar a pasar el 40 vamos aquí vale ese pues mira lo hemos sacado vale por ahí por esa vía hemos sacado uno vale 4122 me pondré en movimiento ya viene allí vale vamos a empezar a aprovechar todas las vías porque si no vale este está parado aquí y sigue parado aquí el 40672 ese sigue ahí a lo suyo sigue ahí parado vale ahí ese viene ahí a ver y este que tenemos aquí el 447055 447055 ¿a dónde va ese tren? 447055 vamos al intro del ACADG vale pues nada este le vamos a le vamos a abrir vía lo que pasa es que ahora mismo la vía allí está todavía ocupada está todavía ocupada ahí con un tren todavía no nos va habilitar vale no lo habilita vale este está pasando ahí vale y ahora cuando pase voy a cambiar la vía aquí para abajo y voy a dar paso a otro de los que están aquí parados a ver si poco a poco vamos sortando vale ahí va ese a ver ya me ha liberado aquí el cambio de aguja vale pues voy a y le vamos a dar salida a este vale perfecto vale ha cogido la salida bien entonces vamos ya aliviando esta vía que la teníamos ahí con varios trenes ya van ya van quedando menos 42124 venga ese se pondrá ahora en movimiento ese ya es el 4224 no me diga que se va a parar este aquí y se va a quedar ahí parado no creo que se quede parado vale otro 42124 este que está aquí parado este cuando me va a dejar cuando me va a dejar darle salida a este tren que tenemos ocupado aquí el 421044 sigue aquí ocupado esto vale y hasta que eso no esté eso libre podemos dar salida a este porque este va para 447055 bueno este lo puedo yo desviar para aquí arriba ahí vale vamos a verlo no 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 lo acepta ahora ahora lo ha aceptado vale bueno pues ya se va ahí ese tren también es que son detallitos y este aquí parado aquí parado y este aquí parado con lo cual solo nos deja ahora mismo para aliviar la vía este que está aquí el 41 por esta vía por la central central no por 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 la del medio vale a ver si me deja vale es uno de los que hemos abierto ya ahí pero este no me este no me está dejando mandarlo por esa vía no me está dejando mandarlo por esa vía así que lo voy a volver a quitar esto porque creo que me deja ya mandarlo por aquí vale perfecto ya lo hemos liberado poco a poco esto se ha desatascado este ya va a salir y ahora tenemos aquí el 44 40 44 vale que lo tenemos aquí lo podemos mandar por esa vía perfectamente está abierta a ver si me deja me viene por ahí y este que está aquí que tenemos aquí parado el 44 40 44 44 44 44 le estoy dando nada no no me coge vale vale se va ahí esto pero este este se quedó aquí se nos quedó aquí antes y no hay forma botón bloqueo de inicio increíble pero cierto que lo hacemos un saludo y no hay forma que lo tenemos aquí que lo tenemos aquí ya y ya vamos a ver Nada, no nos deja ver esto, este, no sé por qué. Vamos a hacer una cosa, le vamos a preguntar el 44, 44, 40, 44, 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 40, 44. A ver si nos dice vía. Vía 4, vía 4, vale, lo quiere por vía 4, lo tenemos, lo tenemos en vía 4, ¿no? Lo tenemos en vía 4. Cambio de vía está bien hecho, está bien puesto. Cambio de vía está bien, pero, voy a quitar esto aquí, lo voy a volver a poner, por si es cualquier tontería de esta. Ahí, no. Ahí. No, de lo que va. Vamos a tocar sin saber, muy bien. Vía 4. Allí seguimos teniendo aquel parado. Ha ido, 46, 4. El 40, 674, 40, 674, viene andando. La vía la tiene correctamente. Abrir paso. Le abrimos paso. Para allá. Podría haber probado yo a cambiar a esta vía. Este de arriba. A esta vía. A la vía 2. Que también la tenemos en esa dirección. A ver si pasa a este y le abrimos. Porque está aquí. Aquí de momento, bueno, aquí de momento nada más tenemos este. El 40, 40, 44. Parado. Parece fácil las cosas, pero las cosas tienen algunas complejidades. Y después, porque hay otra aquí, más cositas que todavía no la entendemos. Botón de anulación de salida de tren. Botón de anulación de salida de tren. Botón de anulación de llegada de tren. Esto, es que si toco aquí, ¿qué? Es que no sé lo que es esto. Pero lo que no sé es por qué no se nos ha puesto en movimiento. Este tren lleva aquí parado todo el tiempo. ¿Por qué lleva este tren aquí parado todo el tiempo? ¿Por qué? Pues porque le da la gana. Bloqueo. Este ya tiene la vía abierta por lo menos. Y ese sigue preguntando. Ese sigue ahí a lo suyo. Aquí viene este. Ahora vamos a probar a pasar para abajo al otro. El que tenemos ahí parado de hace rato. Lo vamos a intentar bajar. Vale, ahí va este. Que le habíamos dado salida. Este de aquí. Que lo tenemos aquí parado. Vamos a intentar cambiarlo de vía. Ahora aquí, cuando podamos, este ya va para adelante. Pues vamos a hacer el cambio este. Vale, ahí, a ver si por casualidad quiere hacer esto. Y se va por esta vía. Ahora mismo no nos va a dejar porque está aquí parado el otro. El otro está ahí parado. Vale, y no va a dejar. Y está aquí detenido. Ocupándome hay una vía. Por la cara. Bueno, y eso sí. Y que no se quede esta aquí. Espero que no. Espero que no. Es que este tren. Este tren aquí. Es que este tren. A ver si se quiere ir. Y ya está. En todo momento no nos facilita porque está aquí este tren. Tras este tren aquí nosotros no podemos hacer nada. Tenemos ahí todos los trenes parados. Bueno, esto todavía nos queda bastante que aprender. Bastante, bastante, bastante. Porque por lo que veo... Estoy dando aquí para que cogiera por esta vía que podría ser, pero sin embargo no coge, no coge la ruta. Bueno, pues son las dos casi ya menos 10. Me tengo que ir a trabajar, comer e irme a trabajar. Así que yo creo ya que lo vamos a dejar aquí. Y bueno, ya veis que hay complicaciones. Hay complicaciones y cosas que no sabe uno todavía. Porque como digo, no hay manual. Solo los vídeos de gente, pues como yo subo, gente con más conocimiento, pues aprenden las cosas. ¿Vale? No queda otra. Ahora mismo yo creo que está en un bloqueo todo esto. ¿Vale? Bueno, chavales, que nos vemos en próximos vídeos. ¿Vale? Ya estáis viendo el tema. Ya estáis viendo porque, mira, este tren se nos ha quedado aquí cuando este tren tenía que haber continuado su ruta. ¿Vale? ¿Vale? Liberar bloqueo de línea. Estamos aquí. Le doy, pero... Esos dos trenes ahí atascados. La cosa que estos botones, que tampoco sé muy bien lo que son, pues... Pues nada. Bueno, lo dicho. Chavales, nos vemos en próximos vídeos. Cualquiera que quiera comentarme algo en los comentarios o algo de que estoy haciendo mal o me puede dar alguna información, lo que sea, súper agradecido. Chavales, nos vemos en próximos vídeos. Un abracito y chao, chao.